no ahora tengo un hombre que está en el cómo te digo en la palestra en la palestra un hombre que todo el mundo quiere entrevistar josé martínez brito y temprano todavía de lo que te abren la puerta cuando te presenté dije que estás en la palestra tiene rato que era todo el mundo quiere como entrevistarte y esas cosas que está pasando contigo yo me di cuenta que para venir a este temprano todavía había que hacer un lío no 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 hermano pero usted vino se puede hacer otro lío yo me di cuenta ya cuál fue el lío que hiciste ahora entonces yo no sé cuando tiene una pregunta tú no crees que eso que pasó contigo puede afectar tu figura y tu labor profesional o sea usted está hablando en clave el hombre viene para que acaba con leonel fernández pero tú estás con la fuerza del pueblo pero estaba ahí te viene y agarra el peli de de frente y le daba ni lo promenio si mira tan porque ahora con las redes sociales y se ve usted que esto hoy al otro día abrazo con no lo que pasa es que la gente tiene que aprender a leer a leer en el camino lo que va ocurriendo y la trayectoria de una persona yo siendo miembro de la dirección perdón de la de la dirección central de la fuerza del pueblo decía en múltiples ocasiones que leonel no debía ser el candidato según mi pensar humildemente o sea tanto toda la fuerza de la mente claro yo lo dejó por un león el león es él no 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 eso no es un desafío simplemente yo había leído las encuestas porque la gente solamente ve las encuestas lo que sale los numeritos que publican los periódicos que son las que pagan entonces tú lees la encuesta total y te das cuenta que más de un 40 por ciento de la población dominicana dice que quiere caras nuevas entonces yo decía con su la fuerza del pueblo debía o debe presentar una cara nueva para casarse con la gloria y ganar la selección y quién está ahí como cara nueva que tú entiendas que tiene proyección o mal en un partido donde nadie aspira a presidente siendo supuestamente la principal fuerza de oposición ahí hay problemas pero no pregunto que si tú me dices que no hay nadie más aparte aparte de leonel entonces el problema es más como sobrevive como sobrevive entonces que yo dije si tenemos que presentar caras nuevas y es lo que yo creo es lo que yo estoy convencido finalmente me di cuenta de que eso no iba a retirarme porque me fui para donde el candidato más joven el candidato mejor preparado no 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 pero espérate pero que él quiere que me va a enredar mantiene brito ok ya tú va a apoyar pero que tú acabaste con el pld con danilo de frente así bien claro y entonces al otro día gobierno pasado porque la cuestión es que mira hay gente que está perdida y quiere seguir hablando una y otra vez del pld hay gente que está pagando y porque se sigue hablando del pld porque mientras para el prm el prm bueno espérate vamos beso una segunda eso es una segunda segundo rango aquí hay gente que paga muy bien para que se siga hablando día tras día del pld porque mientras se siga hablando el pld no se habla del prm ya el pld no hay gobierno yo no sé si a ustedes se le pasó eso a todo el mundo el pld ya no hay gobierno como el pld ya no hay gobierno la oposición se le hace es al prm entonces no me vengan no me vengan mantiene brito mantiene brito pero oye una cosa dime tú va a tirar como se llama benvita cuando tuve ese pacto de pld con fuerza del pueblo verlo me va a encantar verlo que no hay que tomaba en la barra de manera del dato pero hermano yo te gusta eso era y me acuerde quien empezó conmigo así en la radio quien charlie mario te quedé del pld además de mi papá usted está diciendo que está diciendo que el rebajo ya la aguanta pero para fines para fines de acuerdo y alianzas procura abrevar de la fuente de abel martínez porque él es el que hace las alianzas y abel claro y vino en estos días tiene que ver esa parte entonces por que ahorita porque yo quiero hacer otra pregunta y no mira es simple repito yo me fui al pld detrás de un candidato el candidato a abel martínez es un candidato joven candidato que ha pasado es una cara nueva el martínez es una cara nueva el martínez abel martínez es una cara nueva para el poder ejecutivo pues si tú me dices mira él pasó por el poder judicial pasó por el poder legislativo presidió que es parte del poder legislativo de abel martínez después pasó al poder municipal ya lleva lleva tres ya tres poderes del estado cuando tú dices bueno ya le está aspirando al poder ejecutivo ahora nuevo los otros no pueden ya viene a verlo una cara nueva no ya no y cómo va a ser una cara con cuatro años de una excelente presidente buenísimo pero no es una cara nueva también a la martínez brito y qué es lo que está pasando con la candidatura de abel llamando que le renuncian puedo imaginarme que tú no manejes datos pero aunque tú no maneje datos yo el último el primero yo sé porque se fue el primero pero tú viste el vídeo ese que tanto llamó la atención yo abrazando a danilo ese no estaba ahí estaba ahí entonces cuál es el problema claro porque él está hablando de francesco javier dejó eso porque él entendía que él era el candidato a la presidencia y no a ver ya no puede ser porque él era el director de la campaña de abel martínez él no podía pensar que él iba a ser el candidato fue eso no voy a que no ahí pasaron y qué pasó con ese muchacho gente el gente como abel martínez que tiene luces la gente tiene luces y sombras verdad abel martínez tiene algo que gusta mucho que le mano dura y le batuta y constitución probablemente a otro que sea batuta y constitución macho alfa el lomo plateado no le va a gustar y no se va a sentir bien pero esa es la realidad que tenemos ese es el candidato que hay en el pld y a ese candidato que tiene que ceñirse el partido de liberación dominicana el otro no era asesor de abel martínez eso eso no es verdad aunque no también yo pensé que si hay gente que se suma y dice yo me voy a sumar y yo quiero ser asesor si siéntate ahí una preguntita antes mira que irina está allí desesperado por quiénes van a estar en tu programa el elenco mira el elenco de ese programa todavía no te lo puedo decir y el horario sabe que los tigres son y el horario el horario de 10 a 12 y me gusta de 10 a 12 para romper los esquemas para que el que salió de uno donde me escuchaban inmediatamente sintoniza el que viene de donde el boli sintoniza el que está esperando a jessica pereira sintoniza eso es la vaca a tener amena amena qué estrategia entre el boli mañanero y el tine brito al tine brito y después jessica palo definitivamente antonio espaya un genio como los tigres son creativos tigres son creativos si yo me pongo a decir ahora de boca floja de que me di cuenta en esto no es radio de que yo podía hacer un poco de farándula y que la gente le gustaba que podía hacer reír a la gente que la gente le gustaba que podía hablar de política y que podía hablar de derechos seriamente y la gente los respetaba yo voy a hacer todo eso que la gente sabe que yo puedo hacer y que le gusta el más completo como esta noche jamón como es amón pollo y queso completo tenemos que oye bien hay que ir a que te está esperando pero para allá vamos a ver yo soy un hombre mocano cero serios seco y sacudido por buen cajón pero pierde caso en tu casa en mi casa yo no peleo donde ha perdido este caballero ha sido en mi presencia de 10 perdidos y entonces como me encanta siempre si yo eché el pleito de un guito yo me embrujo porque yo me he convertido cinta negra en poner a la gente entre la espada y la pared como hoy es tu turno yo te voy a enseñar un varias fotos y tú vas a elegir tranquilo bobby tranquilo tú vas a elegir cuál vas a romper ok vamos a elegir estas son las dos primeras fotos donde tú vas a elegir pero por la de frente esas son el amor y el amor también es en el fano y santiago matí a romper yo creo yo creo que la mayoría de los dominicanos varones machos masculinos van a comprender mi decisión quién no quisiera romper a nelfa y yo no puedo creer eugenio pero ya no lo podemos de estos dos tú vas a romper a gaby de sangre o a johnny estrella a cual te encantaría romper y as en pedacitos yo ahí está difícil la cosa tienes que elegir mi amor porque esos son dos amores exacto dos amores para mí siempre hay uno de que otro pero todo el mundo sabe que yo soy loco con mi plan pero rompió a propósito de ángeles de la guarda te amo a propósitos de ángeles de la guarda y pero estamos hablando de ángeles de la guarda y de gente que pues salva políticamente habla de ángeles 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 que romperlo con mucha fuerza elige por favor yo guardo a santiago dios mío señores gracias de verdad martínez grito por estar con nosotros una estrella definitivamente de la república dominicana es temprano todavía